¡Espera! ¡Oh, despierta, Junior! ¡El juego terminó! Te llevo conmigo. ¡Correcto! Estás fuera de tu liga, McGuinness. Conozco cada truco que los Batman y Robin originales conocían en su momento. Tal vez, pero no sabes nada de mí. ¿Tú? ¿Qué hay que saber? Eres un chico, un aficionado mediocre. Un mandadero disfrazado que recibe órdenes de un viejo decrépito. Pero si es una golpiza lo que quieres... ¡Eso es! Mejor corres a esconderte. Y espero que seas veloz. A bailar, payaso. Es fuerte. ¿Alguna sugerencia? El Guasón es valioso y le gusta hablar. Tratará de distraerte, pero no lo escuches. No le hagas caso y sigue atacando. Espera. A mí también me gusta hablar. ¿Qué estás haciendo? Jugando sucio. El verdadero Batman nunca... Te dije que no me conocías. Muy gracioso. No puedo decir lo mismo de ti. Mocoso atrevido. ¿Con quién te crees que estás hablando? Con un comediante no, eso es seguro. ¡Cierra la boca! El verdadero Batman no hablaba mucho contigo. Tal vez por eso te tenía tan obsesionado. No juegues al psicoanálisis conmigo, niño. No hay que ser psicólogo para saber qué piensas. La verdadera razón de tu regreso es que nunca pudiste hacer reír al viejo. No estoy escuchando nada. Acéptalo, bufón. Él no tiene sentido del humor. No vería un buen chiste ni que le mordiera la cara. Aunque tú no sabes ninguno bueno. ¡Cállate! ¡Cállate! Cajita sorpresa. Flores que echan agua. Por favor. ¿Dónde está el material, clasea? ¡Vámonos! ¡Haz una morisqueta! ¡Ven aquí! Tú me haces reír. Pero solo porque creo que eres algo patético. ¡Basta! Te caíste en un tanque de ácido. Tu piel se decoloró y decidiste convertirte en supervillano. ¿Qué? ¿No conseguías trabajo como payaso de rodeo? ¡No te atrevas a reírte de mí! ¿Por qué? Pensé que el guasón siempre quería hacer reír a Batman. ¡Tú no eres Batman! ¡Vamos, Pat Guinness! ¡Ríete de mí ahora, miserable vacabundo! ¡Hazlo! ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¡No te oigo!